Comunicando la magia del cine, desde el cine de Policentro Mundo, y así que si teníamos que nos tocara. Mira, pues primeramente lo que ya mencionamos, que se nos tituló a partir del día de ayer, que fue la de la aparición y con testimonio, que son películas de misterio por el 3 de octubre, por la que se publica el carcelero. Y aprovechando el momento, les voy a mostrar que somos con los dinarios de películas que están en la cerrera actualmente, y tenemos los nuevos sonos que nos deben mostrar, en el carácter vestido, y la forma metálica, y nos viene el sonido de una retrama de los dinarios que estarán en la vida. Excelente. Continuamos con el monstruo y la aparición. Mi hijo falleció hace un año, y creo que intenta comunicarse conmigo. Tienes razón. Hay una presencia aquí. No te des vuelta. Todo lo que estaba pasando en esta casa tiene una explicación. Es su hermano. ¿Y si no es Javier? Tiene fiebre parece. Hay algo en esta casa. Si, ya no asusta. Duérmete, ¿ya? ¿Eso le pasa a mi hermana? Ayúdame. Yo sé lo que vi, y eso no fue una crisis de pánico. Su familia está en peligro. El diablo está matando a mi hija. Padre, la niña está poseída. Yo ya perdí un hijo. No voy a permitir que se muera Martina. Pobrecita que te hicieron. Quiero hablar con Martina. ¡Martina está en el infierno! No voy a permitir que los niños vengan a mí. We have an understanding, you and I. Don't we? Those boys. They need divine intervention, not a mummy. Something's not right. I think they might be taking things too far with these boys. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Mi esposa y yo, son de honor y honrado a la escuela de Skylar a nuestra familia. En el momento, los dos de ellos serán muertos. Así, Sam, ¿qué están trabajando ahora? Es una aparición, que nos permite conectarnos a la vida a la vida. ¿Estás listo para empezar? Buen vida. ¡No! Para algunoslafcarmen, ¿Está en diciendo que hay cosas? ¡No, no! ¡Suscríbete al niño! Una muñera de Muñera a las personas. ¡Martí enasu de la escuela de Skubuk! ¡No, no! ¡Alarita, no! ¡Ey, por ejemplo! ¿el mon connection? No, no! ¡Voluta, fundedola, ¿Voc PETERSONN? ¿SeGu a ver? ¿Qué si el Espíritu quiere encontrar algo ahí? ¿Por qué? ¿Papá? Cuando los niños aprenden que no puedes escapar de la muerte, no puedes escapar de la muerte. ¡No!